Muchos creen, muchos no saben Muchos hablarán, pero muchos no saben que Mucho es mi rap, así que escucho muy fuerte El sonido del impacto, alto Llegó el terror con rimas al asfalto Eres demasiado bueno, me dije a mí mismo Cuando estaba en un alambre colgado desde el abismo Sin egocentrismo, yo hablo de realismo Ver la realidad es como verse a uno mismo Veo todo pasar, solo espero mi destino A veces me siento solo, solo cuando yo camino Me vieron por la calle, perdido y sin dinero Y nadie fue para decirme, vamos ponle huevos Ahora quieres cosas mías, dinero compañía Yo les digo goodbye, metiendo su porquería Muchos me quisieron ver caer Otros más me dijeron que no iba a poder Pero ahora ve el nivel Sigo dando estragos después de unos años Ya tengo 24 en el espejo y un extraño Pero amo lo que extraño, lo extraño lo que amo La ley de la vida para el que quiere ser el amo Ahora digamos que el silencio es la mejor ayuda He caído, he bebido, también he confiado en Judas Muchos me quisieron ver caer Otros más me dijeron que no iba a poder Pero ahora ve el nivel Míralo, siéntelo, pescalo, se escapa Mi nivel por las nubes surga y no ocupa capa Puta bestia, chacalaca, saca la casta de campeón Mi alma ya no busca ayuda, disfruta la perdición Y ni andaba tan perdido, bandido, elegante y fino Finjo adaptarme al sistema y saqueo hasta el último peso No, no apuestes por mí, no mereces ganancias Como si fuera crack, me buscan entre las migajas Con ansias me quieren ver caer, más no se va a poder Tiran mucha la vida y no trae nada De nivel go, con ansias me quieren ver caer Más nada se les va a hacer Acostumbrado a su envidia desde acá Ni los puedo ver No, 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 no Desde acá ni los puedo ver No, 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 no Desde acá subiendo el nivel Pa' tu top 10 Colpo de la guerra y no hay nadie Te pongo una bolsa y no hay aire Deja de ir rapado como braille Si no sientes hip hop ya caile Sobre golpes sucios doy clases de baile Don't have a witch it, bird silence No quiero mi verga en tus caries No ocupo más pieles, hay hafses y nexes Me odian porque ellos lo quieren Pero la mera verdad es que no lo mereces No, 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 no No, 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 no Odiame más a ver si con eso creces Odiame más a ver si con eso creces